Ay, ¿qué pasó? Oiga, madre. Ahí fue, madre. ¡Ábrame la puesta, Lucho! ¡Yo sé que está ahí, abrame! ¡Lucho! ¡Huera puesta, madre! ¡Allí voy a decir que es la última que me hace! ¡Ábrame la puesta! ¡Abrame la puesta, Lucho! ¡Vamos a ver! ¡Ay, madre! ¿Qué pasó? ¡Váltese, váltese! ¡Ay, ay, madre! ¿Qué pasó? ¡Ah, madre! ¿Qué pasó? ay 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿y aquí qué? No, 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 no.